Que bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero Que bonito cuando despertabas por la madrugada solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido Regresame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando Y que le voy a decir, escucha bien esta canción, a ti te estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos Sin un motivo, sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido Regresame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando Y que le voy a decir, escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir Regresame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando Y que le voy a decir, escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz